¿Sabías que en esta gestión es sumamente importante para nosotros trabajar con robótica y astronomía? Tan así que hemos integrado esta ciencia dentro de la malla curricular de nuestras escuelas municipalizadas. Y qué mejor que explique la importancia de la robótica en la ciencia y en la astronomía que el doctor en física Michel Curé, astrónomo de la Universidad de Valparaíso. Como yo soy astrónomo, mi sueño es que aquí en Calle Larga el telescopio que tenemos sea robótico. ¿Qué significa eso? Yo le digo entre 2 de la mañana y 2.20 de la mañana, mira esta estrella, después mira esta otra, mira esta otra, mira esta otra, mira la otra. Y yo programo el telescopio para que solo abra la cúpula, apunta a las estrellas, saque la información, se vaya a la otra, esté toda la noche haciendo eso. Si en la mitad de la noche hay cambio de condiciones atmosféricas, una estación meteorológica va a hacer los cálculos, va a avisarnos, va a cortar la adquisición de datos, cerrar el telescopio y no pasa nada. Y si no hay problemas climáticos, cuando llega la hora de que salga la luz, se cierra y después me llega un correo electrónico diciéndome la información está en tal parte. Ejemplo, eso es un telescopio robótico. Hay muchas aplicaciones en la robótica, no solo con aparatitos, y aprender eso les va a cambiar la vida en la pasión que tienen por hacer cosas. Así que, bienvenidos para el 19 y espero verlos allá.